Buenos días niños y niñas. Ya estamos casi casi terminando la semana. Y vamos a hacer un recordatorio con todos los días de la semana. Van a repetir después de mí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien. ¿Cuántos son los días de la semana? ¿No escucho? Bien. Siete son los días de la semana. ¿Y cuántos son los días que tienen que estar en clases? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Cuántos son? Cinco. Muy bien. ¿Y cuántos son los días que tenemos que quedarnos en casa? Sábado, domingo. ¿Cuántos? Dos. Excelente. Hoy día. A ver. ¿Quién de todos ustedes es el que está más atento? Y me va a decir rápidamente qué día es hoy. Bien. ¡Qué rápido! Jueves. Jueves. Muy bien. ¿Cierto? Jueves ¿cuánto? Jueves catorce. Jueves catorce. ¿De qué mes? Mayo. Entonces estamos a jueves catorce de mayo del año 2020. Muy, muy bien niños. Me gusta que estén súper atentos y no se les olvide algo tan importante como los días de la semana. ¿Verdad? Y ahora quiero que estemos con energía porque ustedes tienen de su hora toda la energía. ¿Verdad? Fuerza, ánimo. Y todos los días estoy segura que quieren aprender. Ahora los voy a dejar con algo muy entretenido que va a ser la tía Carolina. Los dejo con ella y en tanto ella termine yo regreso. Nos vemos. ¡Hola niños y niñas del kinder! ¿Cómo están? Un nuevo día. Un nuevo día de aprendizaje. Un nuevo día para descubrir cosas nuevas. ¿Cierto? Ya se me está haciendo costumbre verlos por acá. Los he extrañado harto. Les mando un abrazote así gigante y millones de besos para ustedes. Recuerden siempre lavarse las manos. Antes de cada actividad. Y si no tienen actividad, recuerden por el virus que estamos pasando, hay que hacerlo constantemente. Bueno, hoy día vamos, les voy a cantar una canción para que ustedes vean y se vayan interiorizando con lo que va a venir a continuación. ¿Ya? Voy a cantarles una canción. Esta canción es súper entretenida, así que la van a tener en su cabecita y en cualquier momento la pueden cantar. ¿Ya? Y partimos a la cuenta de tres. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potipotí, patá de palo. Ojos de vidrio y nariz de guacamayoyo ¿Les gustó? Hagámoslas otra vez Mariposita que está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayoyo ¿Ven? Es muy fácil Y hoy día es eso lo que les va a hablar la tía Jessica Les va a hablar de las mariposas Así que mucha atención Ojos bien abiertos y orejitas bien abiertas Para que aprendan en la clase de hoy Nos vemos mañana con un nuevo video Besitos Ya mis pequeños Después de haber escuchado esa linda canción De las mariposas que les cantó la tía Carolina Ahora les voy a contar Que vamos a reconocer Las características y el ciclo vital de la mariposa ¡Qué bonito! ¿Cuántas veces hemos visto mariposas por distintos lugares? ¿Verdad? Y todos corremos y tratamos de atrapar una mariposa Muy, muy linda Les voy a contar Les voy a nombrar ¿Cuál es el ciclo de la vida de las mariposas? Las mariposas comienzan siendo huevos Después de ser huevos Pasan a ser unas lindas orugas Queda lista la oruga Y luego se convierte en una pupa Al terminar de ser pupa Se convierten en unas lindas Lindas mariposas ¿Verdad? Ese es el ciclo de la vida Además les voy a contar Que las mariposas duran muy, muy poquito Duran de dos a cuatro semanas Ese es el tiempo de duración de una mariposa Y también es importante Si alguna vez ustedes atrapan las mariposas Jamás hay que tocarle las alas Porque al tocar las alas Se mueren mucho más rápido Así que hay que tratar Solo de ver las bellezas de la mariposa Además les voy a contar de las mariposas Que ellas solo se alimentan de líquido Porque ellas tienen Un tubito Y que ese tubito Cuando ellos van a la flor Por ahí Atrapan todo el néctar de la flor ¿Ya? Porque ellas no pueden masticar Que eso les quede claro Las mariposas no pueden masticar Otra cosa importante Que las mariposas Como les digo que aparte que duran poquito Hay una mariposa Que dura mucho más tiempo Dura nueve meses Pero esa es una mariposa especial Se llama mariposa monarca Es la única mariposa Que dura mucho más tiempo ¿Ya? Ella puede llegar a durar nueve meses Lo otro que es muy importante Que las mariposas pueden estar Como les dije anteriormente En distintas partes Pero no están en un clima Donde es mucho, mucho frío Ahí no hay mariposas Solamente donde está más cálido Ahí sí podemos encontrar Y hay muchos tipos de mariposas Muchos, muchos colores De todas las formas De las mariposas Además Ellas tampoco Pueden escuchar Ellas funcionan Con las vibraciones ¿Ya? Ahí es donde ellos A través de las vibraciones Ellos pueden Detectar Todos los sonidos ambientales ¿Se dan cuenta Todas las cosas Que podemos aprender De las mariposas? Por esto Que nosotros Tenemos que siempre Estar investigando Y ahora que yo les estoy Hablando de las mariposas Les voy a dejar Con la tía Stephanie Un ratito más Donde ella les va a enseñar A hacer su propia mariposa Pero yo les voy a pedir Que con sus papás Se acerquen al internet De nuevo Y busquen ahí La canción de Mazapán La cuncuna amarilla ¿Recuerdan que también La hemos cantado En clase? Ahí también Les habla Del ciclo de vida De la mariposa Si los papás No se la saben Ustedes se la tienen Que enseñar Y así la van a poder Cantar en familia ¿Les parece? Muy, muy bien Ahora quiero Que me digan ¿Les gustó Lo que aprendieron? ¿Sí? Entonces ¿De qué es lo que hablamos ahora? De las Mariposas ¿Y qué es lo más importante Que hoy día aprendieron? Fue el Ciclo de vida De una mariposa ¿Ya? Cuando nosotros Hablamos del ciclo de vida Es donde estamos hablando De cómo se forma Se forma Hasta llegar a ser Una gran Y linda mariposa Así que La próxima clase de ciencia Vamos a investigar Sobre Otro animalito Otro insecto Ahí vamos a ver ¿Ya? Los espero Hasta la otra Hasta la próxima clase Hola niños ¿Cómo están? Después de haber visto Toda esa información De la mariposa Nosotros vamos a hacer Nuestra propia mariposa Para eso Vamos a ocupar Algún papel con diseño Puede ser una bolsita Un papel de revista Un papel de regalo Cualquier cosa Que ustedes tengan A la mano Dos palitos de fósforos Una hojita de diario Tijeras Un lápiz Un lápiz y grafito Vamos a ocupar Un pedacito de scotch Pegamento Y un Cono de confort Una vez picado El papel de diario Vamos a forrar El cono Que será El cuerpo de la mariposa Le echamos Un poco de pegamento Y comenzamos A pegar el papel Así que Una vez forrado Entra nuestro cono Le vamos a pegar Las alitas Le vamos a echar Un poco de pegamento Al medio Y Pegarlas al lado Del cono Ahora Le vamos a pegar Las antenitas Vamos a sacar Un pedacito De scotch Y pegar Las antenitas Acá Por dentro Del cono Ahora Lo que vamos a hacer Es Hacerle Una careta Le hacemos Los Ojitos La boquita Y así queda Nuestra Mariposa Espero que les haya gustado Y la puedan hacer Espero que les queden bonitas Así Y nos vemos La otra clase Chao Que estén bien